7 y 17 y es momento de hacer nuestro recorrido por las regiones para las cuales son las noticias más importantes para registrar a esta hora. Saludamos por supuesto a todos nuestros corresponsales que están ahí prestos listos en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla y en Medellín. Y vamos a iniciar precisamente en Cali porque en Jamundí las autoridades siguen tomando medidas para proteger a los civiles de nuevas acciones violentas. Al municipio llegaron cuatro tanques blindados del ejército para fortalecer la seguridad. Vamos precisamente a preguntarle a Raúl Ramírez dónde van a estar ubicados, desplegados estos vehículos. Buenas noches, Raúl. Omaira, televidentes, muy buenas noches. Pues hoy estos vehículos blindados estuvieron ubicados en cuatro corregimientos de Jamundí, Timba, Villa Colombia, San Antonio y Robles. Pero sucesivamente se irán rotando al resto de los 15 corregimientos de este municipio del sur del departamento del Valle del Cauca. La idea es neutralizar el avance de los grupos terroristas que han estado sembrando zozobra y violencia en este municipio. La idea también es apoyarse con las fuerzas de la policía que llegaron el día anterior a este municipio. Con la incorporación de estos cuatro vehículos blindados, las fuerzas militares arreciaron la ofensiva contra el Estado Mayor Central, organización criminal que desató en los últimos días una escalada terrorista en Jamundí. Son unos vehículos blindados, tienen un equipamiento de ametralladoras, visores, tienen una aviónica, una electrónica bastante importante que le sirve para proteger la vida de los hombres, también le da movilidad al esfuerzo que hacemos y el objetivo final, proteger la población civil. Los patrullajes, además de urbanos, se desplegaron a la zona rural del municipio y pretenden neutralizar desde las veredas cualquier amenaza a la población civil. Esta es una operación que no tiene reversa, es una operación que inexorablemente va a terminar con el control territorial de estas veredas. En medio de la ofensiva militar, el ejército le hizo un llamado a los integrantes del Estado Mayor Central. Aprovechen y entréguense a las tropas, entréguense a la Policía Nacional, sometanse y van a ser objeto de buen trato y parte de la ruta de tratamiento a los sometidos a la justicia. La acción de los militares es conjunta con los 100 integrantes de la policía que llegaron en las últimas horas al municipio por orden del presidente Gustavo Petro.